Mesa Central, por Tele13 Radio. Son las 7.40 y seguimos haciendo Mesa Central. Estamos aquí en el estudio con la ministra vocera Camila Vallejo, que viene llegando directamente a la región de Los Ríos, donde estaba haciendo su cuenta pública. Muchas gracias, ministra. ¿Cómo está? Así es, venimos llegando ayer. Ayer llegamos en la noche de la región de Los Ríos. Estuvimos en Valdivia, en Lanco, Riñigüe y, bueno, el sector de Riñigüe de la Comuna de Los Lagos y además la zona más céntrica de la Comuna de Los Lagos. Así que tuvimos varios encuentros, fue muy bonito. Está bien salir de la moneda, como hablábamos antes. Me toca mucho estar en la moneda, pero el presidente pidió visitar la región. Así que fuimos a cumplir, hicimos cuenta pública ya. En la zona estuvimos con jóvenes, con niños, con mujeres, con personas mayores, con dirigentes sociales y también con nuestro gabinete regional para ir monitoreando los avances del gobierno en la región. Ya, mientras usted estaba allá, se habrá enterado, ya si partimos por lo más contingente, se realizaba la formalización, la primera jornada de la formalización del alcalde Jadwe. Entonces, yo entiendo que usted es ministra, y además es ministra vocera, que no es cualquier cargo, pero también es militante del Partido Comunista. Por eso quería saber, ¿lamenta no poder estar apoyando, como muchos de sus compañeros de partido, al alcalde Jadwe? A ver, yo no lamento nada estar en mi función de ministra de Estado acompañando el trabajo del presidente Gabriel Boric. Yo entiendo perfectamente cuál es mi trabajo, mi función. Y frente a los hechos de formalizaciones, por distintos casos que involucran alcaldes, alcaldesas, hemos visto varios en el último tiempo, en este caso, claro, del alcalde Jadwe, pero antes con la alcaldesa Catibarriga, cierto, Torrealba y otros más. Nosotros como gobierno lo que esperamos es que las instituciones funcionen, ¿no? Y que cada uno pueda defenderse, los otros puedan presentar pruebas, las entidades persecutoras, y que finalmente tribunales definan para que la ciudadanía tenga claro cómo ocurrieron los hechos, cuáles son las responsabilidades, las culpabilidades, y cuando haya culpabilidad, las sanciones correspondientes. Insisto, esto es malla de la militancia política. Nosotros nos interesa que el Estado, con su separación de poderes, pueda funcionar, que cada vez pueda funcionar mejor, y que vaya dando garantía a todas las partes. Y las partes involucradas son tanto la ciudadanía, que tiene que ver que las instituciones funcionan con probidad, y por lo tanto los persecutores del delito, dar cuenta de cuando se cometen delitos, que hubo falta, o en fin, o delitos valga la redundancia, que merezcan penas de cárcel, y también para los que son acusados que tengan su derecho a defensa. Así tiene que funcionar un Estado de Derecho en una institución democrática. Quería preguntar, por ejemplo, entre las cosas que han pasado, las muestras de apoyo que ha tenido el alcalde, hubo una carta, una carta que firmaron como 1.500 personas alrededor, y entre ellas varios diputados del Partido Comunista, creo que son ocho, que utiliza el concepto de guerra jurídica, que es un término que de alguna manera compromete el Estado de Derecho, porque está diciendo que los tribunales no están siendo independientes y se están haciendo parte de una persecución política contra, en este caso, el alcalde Hadwell. ¿Le parece a usted que es apropiado que dirigentes, legisladores, utilicen esos conceptos? Mira, nosotros en general hacemos el llamado, lo hicimos con Evelyn Matei en su momento, me tocó a mí también responder ante la pregunta a un periodista, porque en ese momento Evelyn había dicho que los fiscales estaban inventando delitos contra el general director de Carabineros. Y nuestro llamado para ese caso y como para lo de los parlamentarios de la bancada, del PC, es que hay que no, a ver, es que hay que defender la institucionalidad que tenemos, porque a veces nos puede no gustar, ¿no? Porque involucra gente a la cual confiamos, en la cual creemos, pero también hay otras oportunidades donde la institucionalidad tiene que perseguir delitos que sí queremos que persigan. Entonces, en esto es súper importante tener una mirada un poco más desde arriba y más allá de las molestias y más allá quizá a veces de los tratamientos que cada uno puede ver como más, no sé, más agresivos a través de redes sociales o medios de comunicación sobre una figura u otra. Al final, lo que aquí tiene que pasar es que los fiscales trabajen, que los tribunales recaben las pruebas, que escuchen las defensas, que escuchen al abogado y resuelvan, ¿no? Es el procedimiento que nuestro Estado de Derecho se ha dado, ¿no?, para poder resolver. Y por lo mismo, más que centrarlo en este caso, yo sé que por mi militancia se me preguntan mucho de esto, pero como Ministra de Estado y como una convencida, además, de que nuestra democracia hay que defenderla, hay que profundizarla, es que necesitamos que estos procesos avancen tranquilamente, ¿no?, rigurosamente e independientes de las manifestaciones de apoyo de los militantes. No es primera vez que pasa tampoco, recordábamos hace una hora que pasó, perdón, pero con el ex candidato también a la presidencia Marco Hominami, ¿no?, que también tuvo un proceso judicial y hubo militancia y acompañado. No es primera vez que lo vemos y en esos contextos igual siempre hay que hacer el llamado a tener jornadas pacíficas, evitar confrontaciones o agresiones. ¿Tú hubieras preferido, por ejemplo, que los diputados del Partido Comunista no firmaran esa carta que plantea estas cosas? No, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, lo que quiero yo insistir como Ministra de Voces del Gobierno es que así como a Evelyn Matei le dijimos que no correspondía cuestionar las instituciones que están persiguiendo los delitos para justamente encontrar justicia frente a hechos que han sido graves. Lo mismo le señalaría a todos los parlamentarios aunque sean oficialistas. Ya, vamos a otro tema que es la cuenta pública. Primero, me contaban el otro día en La Moneda que el presidente anda como aborriéndose, como diciendo prepárense, lleven frazada, lleven sopita. ¿Va a ser tan larga como fue el año pasado? Le ha dicho que es sábado. Yo no he podido adelantar nada de esa cuenta pública, lo único que sí puedo adelantar es que va a ser más corta, porque ya el presidente también lo dijo y sabemos que era importante hacer un poco más sintética la cuenta pública a pesar de que hay muchas cosas más que contar incluso que la cuenta anterior, porque ya llevamos más tiempo de gobierno, son dos años, vamos en el 50% de nuestro mandato, del mandato presidente. Entonces, ¿va a ser más corta? Sí, pero va a tener mucho de los avances y las concreciones que hemos hecho, el cumplimiento de compromisos tanto programáticos como también de esta agenda que hemos ido robusteciendo en función de las prioridades ciudadanas del último tiempo, ¿no? La recuperación económica y todo el fast track económico que hemos acordado da cuenta de eso, lo mismo que el fast track legislativo de materia de seguridad porque no bastando los 55 proyectos que ya sacamos del Congreso quedan otros pendientes como la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, hay mucho de cómo hemos ido avanzando pero también el horizonte que nos queda por delante, el horizonte que tiene que ver con los otros dos años restantes o este año que va más el 2025 y también el sentido de los cambios que estamos haciendo. Cuando hablamos de horizonte no hablamos solo de la hoja de ruta, por ejemplo, hoja de ruta sería en septiembre ingresa el proyecto por las deudas estudiantiles, ¿no? Queremos que este año las pensiones aumenten y por lo tanto aprobar la reforma de pensiones. Tiene que ver más bien con que... ¿Qué van a sacar? O sea, ¿qué va a salir? Sí, pero es el sentido de estos cambios. Nosotros necesitamos apostar a una sociedad no solamente más inclusiva, más justa, sino que donde las personas se sientan más seguras en lo económico, en lo social, que haya más certezas de futuro. Es una de las cosas que más inquieta no solo a los inversionistas, que siempre discutimos de la certeza a los inversionistas y que es importante, ¿no? Para que nuestro país vuelva a crecer aún más de lo que está creciendo en este momento y genere más empleo, por lo tanto, sino que también la certeza a las jubiladas, por ejemplo, que llegaran 40.000 pesos de pensión autofinanciada, 200.000 pesos de PGU, si es que, entonces, ¿cómo se llega a fin de mes? ¿Cómo las madres y los padres van a poder tener por fin derecho a salacuna de sus hijos cuando ingresen a trabajar, que es el proyecto que estamos tramitando? Entonces, nosotros hemos hablado siempre del mundo progresista, de izquierda, centro izquierda, de sentar las bases de un Estado de mayor bienestar, pero no es solo la responsabilidad del Estado, sino que es el Estado con el mundo privado, las organizaciones sociales. Apunta un poco a dotar de sentido las cosas que se están empujando, pero una de las cosas... Tiene un sentido que quería dar... Tanto las cosas que son como de corto plazo por urgencia, lo que hacemos en el sur con el Estado de excepción constitucional que logramos más de un 30% disminuir la violencia rural respecto a la aplicación del Estado de excepción del gobierno anterior, ¿no? Y pueden ser cosas como coyunturales, particulares, instrumentos acotados, pero la idea es que esa zona esté cada vez más segura, ¿no? Para tener una sociedad de mayor bienestar. Hay un énfasis, se filtró al menos una minuta de la SECOM que hablaba también que ponía este énfasis como en que se ha recuperado la normalidad, como que se ha dotado de estabilidad el país, pero ¿se puede hablar de eso, ministra, cuando igual tenemos una crisis de seguridad en que, yo entiendo, usted me va a decir, ha bajado la violencia en las zonas rurales desde que hay estado de excepción, pero igual acaban de matar a tres carabineros, todavía no tenemos noticias y hay una población sumamente compungida con la situación de seguridad. Es que, a ver, yo quiero señalarles con información real y concreta. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había mucho abandono por parte del Estado en materia de seguridad. Hablamos, por ejemplo, de que el 50% de los vehículos estaban inutilizables, de los carabineros. 50% de la flota o del parque vehicular de carabineros estaba inutilizable. Eso era abandono del Estado. Tuvimos que hacer que el Estado volviera a estar presente para las policías. Estamos renovando sus vehículos. Las radios portátiles no se renovaban en 22 años. Eso fue cuando íbamos al gobierno. ¿Qué tuvimos que hacer con gestión? Renovar la radio de carabineros. La frontera, también abandonada. Hemos tenido que reforzar la frontera con presencia militar, pero también con cámaras de calor, con imágenes satelitales, o sea, incorporando tecnología en la vigilancia en la frontera. Y si bien falta, hemos logrado hacer que el Estado vuelva a estar presente en zonas donde no estaba presente cuando llegamos. Entonces, aquí hay mucho de opinología, pero vamos y vamos a los datos y comparativamente hablando hemos hecho que Chile avance con un Estado más presente ahí donde no estaba presente. No estaba presente. vuelvo al ejemplo el Estado de excepción constitucional, que en un principio efectivamente nosotros por la experiencia que habíamos tenido decíamos que no era bueno ocuparlo. Bueno, finalmente encontramos una manera de ocuparlo de una manera más estratégica, nos acusaron porque era acotado, nos criticaron porque era el Estado de excepción acotado y sin embargo ese Estado de excepción acotado gracias a la gestión de gobierno en coordinación con el Ejército, las Fuerzas Armadas, las Policías ha logrado disminuir más de un 30% de la violencia rural respecto a cómo gestionó el Estado de excepción en el gobierno anterior. Entonces cuando se nos critica por mala gestión y sin embargo... Las críticas que le hizo la alcaldesa de Beli Matei que dijo que no sabían gestionar. O sea, gestión es trenes para Chile, gestión, buena gestión es los avances que hemos tenido en la Estrategia Nacional del Litio, buena gestión es haber implementado el copago cero que ha permitido a miles de personas hoy día ahorrarse 100 mil pesos mensuales en promedio por las prestaciones del sistema de salud pública. Gestiones es haber logrado resolver crisis. Pero hay una serie de problemas grandes que están pendientes. Entre ellos, yo sé que hay una agenda legislativa en términos de seguridad que ha sido probablemente de las agendas que más ha crecido en este gobierno. Eso es gestión. Claro, pero la crisis de la seguridad sigue ahí y más bien se ha agudizado en ciertos aspectos. Tenemos que tener estado de excepción ya van a ser dos años en la macrozona sur. Entonces, eso no es decir que no se puede decir que está estable la situación, está con estado de excepción. O se hemos logrado disminuir la violencia rural con estado de excepción porque hemos gestionado un instrumento de nuestro estado de derecho que ha tenido efectos concretos. ¿Esto quiere decir que el país hoy día no tenga ningún otro desafío que asumir? No, porque de esto se trata gobernar. A todo gobierno le toca nuevos desafíos, seguir avanzando. El país tiene que seguir avanzando. justamente porque así como hemos abordado el tema del salario mínimo, estamos tratando de abordar el tema de las pensiones, de la seguridad, va a venir otro gobierno que con las instituciones del estado, con la sociedad civil, con las policías les va a tocar sumar su granito de arena para seguir avanzando. Pero, una cosa es decir que falta y otra cosa es decir que no se ha hecho nada y que hay problemas de gestión y que el país está en una crisis permanente porque de verdad cuando llegamos al gobierno el resultado del gobierno anterior era de harto abandono del estado en materia de seguridad. Teníamos la inflación llegando a los dos dígitos, logramos disminuirla un 3%, un poco más de un 3%. El crecimiento económico, o sea, mira, cuando la oposición salió frente a la elección del presidente Gabriel Boric a meter un poco de miedo a la sociedad porque iba a asumir un presidente de izquierda. Dijo que los inversionistas iban a salir huyendo del país con todas las reformas que están empujando, con todos los cambios que queríamos hacer. O sea, que las inversiones iban a salir del país, como que iban a huir y lo pasó todo lo contrario. Las inversiones del capital extranjero tuvieron un aumento histórico respecto desde el 2015, o sea, el mayor aumento hemos tenido un crecimiento económico de más del 2% y se proyecta 2,7% para este año. Cuando la misma oposición que nos dice que hay problemas de gestión señalaba que el país iba a estar en estancamiento o incluso iba a decrecer. Entonces, yo creo que hay que poner un poco más la pelota en piso independiente de que estamos en contexto electoral y a veces se permite cualquier cosa. Al menos mi rol como vocera es poner límites porque tenemos que defender lo que hemos hecho con la verdad con datos sin negar que tenemos temas pendientes porque de eso se trata y se va a tratar también la cuenta pública de fijar el horizonte que tenemos todavía por delante. Pero ya que hablamos de gestión, ministra, ayer su par de interior, Carolina Toa, habló del tema de los incendios en el Congreso y reconoció que hubo una falencia institucional durante la emergencia de los incendios y afirmó que la alerta fue demasiado tardía. A usted le tocó hacer enlace en el tema de los incendios. ¿Qué responde? Porque lo que está admitiendo ahí precisamente la ministra es una falla de gestión en situaciones críticas donde se necesita además acciones muy rápidas. Bueno, las alertas las trabaja con AFIS y CENAPRED y según las auditorías que nosotros solicitamos después de los incendios efectivamente hay una respuesta que no es lo más temprana que debiese pasar, que debiese suceder. O sea, que hubo una respuesta tardía. Pero hay otros problemas institucionales. A mí que me tocó ser ministra enlace. Por ejemplo, nuestro país si bien constituyó y legisló y creamos el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo y Desastre de Gestión de Riesgo y Desastre que es el CENAPRED que es una institucionalidad nueva para todas estas cosas y que hoy día está también en materia de investigación viendo cómo actúa efectivamente pero no tenemos por ejemplo una institucionalidad de la reconstrucción. o sea, las reconstrucciones no duran un año a veces no duran ni siquiera un periodo de gobierno nosotros estamos reconstruyendo cosas que quedaron pendientes del último terremoto así de crítica es la situación. Entonces efectivamente una cosa son las gestiones y otra cosa son las falencias institucionales que tenemos que ir conversando como país para proponer avances institucionales. Nosotros por ejemplo en Chile nuestro país no construye a través del Estado el Estado pone la plata pero son los privados los que construyen entonces frente a una emergencia cuando tenemos que reconstruir o entregar viviendas de emergencia lo que hay que hacer es llamar a los privados para que reconstruyan o para que entreguen viviendas de emergencia que es lo que pasa ahí más allá de los stock porque uno podría decir adelantemos la construcción de viviendas de emergencia y no sé dos mil por ejemplo para lo que pueda venir adelante y tenemos listo que hay con los proveedores pero cuando los proveedores instalan las viviendas de emergencia a veces hay fallas en su instalación ¿ya? ¿y qué hace uno? ¿los sanciona y los saca de los convenios los contratos? ¿pero usted cree que no debería ser este el sistema y debería ser el Estado? creo que hay que buscar maneras de prevenir estas situaciones para que la gente primero tenga su vivienda de emergencia más rápido y en segundo lugar para que cuando les instalen las viviendas de emergencia frente a fallas la reparación por parte de los privados sea también mucho más rápida ¿no? y eficaz entonces ahí probablemente va a haber que mejorar los convenios los contratos anticipar mucho más pero también yo quiero señalar que en contextos de emergencia y de catástrofe como esta necesitamos adelantar mucho más los procesos de reconstrucción con institucionalidad de la reconstrucción que sea permanente y con mayor dedicación a eso porque hoy día por ejemplo tenemos el Ministerio de Vivienda que es parte de la reconstrucción junto al Ministerio de Desarrollo Social que lo lidera pero el Ministerio de Vivienda también tiene que estar empujando el plan de emergencia habitacional ver el tema de los campamentos ver el tema de los rindos muchas cosas digame una cosa ya entonces no 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 es solo gobernar es que tenemos que tener como hoy día estamos creando el Ministerio de Seguridad Pública es porque hemos entendido que no es no basta con gestión sino que con nueva institucionalidad una cosa es la gestión ¿qué parte de la gestión? ya perdíme hay antigabrielismo hay antigabrielismo ¿existe algo como eso? yo lo ayer me preguntaron en la región de los ríos y la verdad es que nosotros como gobierno si estamos opinando de cada opinión tanto de el oficialismo como de la oposición no nos queda tiempo pero es que este es el presidente del partido del presidente el que planteó esto mira sea el presidente o no sea el presidente la contingencia política tiene miles de declaraciones de opiniones de representantes de la política de primera línea o de segunda línea a nosotros nos preguntan todos los días de cada una de las opiniones de las opiniones y la verdad es que lo que nosotros esperamos es que primero el debate de cara a la cuenta pública se base en los hechos concretos y también en lo en lo concreto que falta no solamente en lo que se ha hecho sin negarlo sino que también en lo que falta y como todos contribuimos a que respecto a lo que falta como los aumentos de pensiones contribuyamos con propuestas con espíritu constructivo y no con obstruccionismo entonces ese es nuestro llamado desde el ejecutivo no estar opinando de cada una de las opiniones que surgen y cada cual parlamentario o alcalde o alcaldesa también tendrá que hacerse cargo de sus declaraciones y no esperar que todos estemos opinando sobre aquello pero lo que sí y lo dije yo incluso en una entrevista pasada es que esperamos del conjunto de la oposición y lo digo así porque han habido personas de la oposición que han marcado diferencia en términos positivos yo no voy a negar eso ¿cómo quién? por ejemplo no sé yo creo que el senador Galilea ha tenido un espíritu mucho más constructivo podría dar otro ejemplo pero no al caso pero necesitamos que el conjunto de la oposición por ejemplo ¿qué pasa con la Unión Demócrata Independiente? el presidente de la Unión Demócrata Independiente ha dicho permanentemente que nada del aporte de los empleadores para los actuales jubilados y jubiladas o sea que nada el 6% vaya a seguridad social ¿eso usted considera que es antigabrielismo? no yo digo que eso es negar todo nosotros como gobierno cedimos en la reforma de pensión hemos cedido como dos veces ya hemos hecho cambios en la propuesta original hemos dicho que no todo el 6% a seguridad social dijimos solo la mitad pero del otro lado hemos escuchado principalmente negativas desde quien representa institucionalmente todo un partido entonces necesitamos de verdad no solo como gobierno sino que como país que ya la conversación sea poniendo las diferencias sobre la mesa está bien y eso se hace a través del diálogo pero también pensando en poder resolver en poder aportar con propuestas constructivas que nos permitan demostrar que todos somos capaces de ceder y que no solamente se le pide el ejecutivo ceder porque aquí está en juego insisto la posibilidad de que le mejoremos las pensiones a los actuales jubilados y jubiladas y no solamente las pensiones de 20 o 30 años más de quienes estamos cotizando ahora la ministra la tengo que devolver a la moneda y tengo que darle pase al Rat Pack así que muchas gracias por haber estado esta mañana acá estuvimos con la ministra Camila Vallejo en mesa central muchas gracias